Lo normal no es el dolor, lo normal no son los golpes, lo normal es ser besada y no ser golpeada. Hace tiempo sentí la necesidad de ayudar, la vida me fue poniendo alrededor personas, conocidos, amigos, amigas, que sufrían maltratos. Y esto sumado a un texto que hice hace dos años para Juan Carlos Rubio, amiguísimo mío, director, productor, guionista, decidí que tenía que rutinarlo todo y crear un evento teatral. Y entonces empezó, nació Elígite, es una fusión de ficción y realidad, ficción con lectura dramatizada, con relatos, y la realidad con testimonios reales grabados en audio porque tenemos soporte audiovisual y presenciales. Son testimonios porque yo creo que sirven un poco también para sacudir conciencias a la gente y que salgan esa anestesia emocional que hay, bien por miedo o por vergüenza, el que dirán, el estatus social. Es una llamada a la acción, porque yo siento que todos somos Elígite. En este caso para la violencia de género, para el maltrato de mujeres, pero en general para todo tipo de violencia. Y dejar de mirarse lo mismo, dejar ya la crítica, la culpa, el juicio, el reproche. Salir ya de ahí y empezar a hacer algo por los demás, que al fin y al cabo es ayudarte también a ti mismo. Así que sacudiré los corazones y las cabezas para que la gente salga de su pasividad y diga algo, se muestre. Y sobre todo que cuando acabe Elígite, hagan algo con esto que han experimentado durante la hora, el cuarto que dura el evento. Que hagan algo ya por sus vidas. Yo hago mucho hincapié en que tenemos que ser un buen referente con los hijos, porque el espejo del hogar y la educación es determinante. Porque así evitamos que se reproduzcan patrones de violencia dentro y fuera de casa. Porque ya no solamente son los maltratos de los adultos, sino que los hijos también maltratan a los padres. Y en el colegio, el bullying, los profesores a los alumnos y todo así. O sea, es violencia genérica. Y eso es un salir de ahí. Y no son guerras, no es los hombres contra las mujeres, no es machismo ni feminismo, no. Vamos a juntarnos todos para defender la dignidad del ser humano, que es lo que somos. Y ya. Pero hacer, y no decir, y decir, y decir. Hacer. Y a partir de aquí el IJT pretende llegar a cada rincón de España, a cada aldea, a cada pueblito, a cada lugar, en la península o en las islas. Y no solamente una vez al año, que también, que no está mal, pero los maltratos son todos los días. En cada hora, en cada minuto, en cada segundo. Y el IJT se traslada con costes muy bajitos allí donde nos reclaman. Todos somos el IJT. Todos los que abusan como los que permitimos. Porque el maltrato se da en las dos formas. Si tú no permites, no abusan de ti. Así que, todos somos el IJT. 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 IJT.